Bienvenidos alumnos, una vez más, esta vez para el inicio de la segunda unidad del curso de Medio Ambiente y Ecología. La segunda unidad se denomina Discursos y Métodos para Entender el Territorio Peruano. Y vaya que llevar un curso de Geografía en el Perú es, creo que, un reto mucho más grande de lo que sería en cualquier otro país. Y vamos a ver justamente en esta unidad cuáles son esas condiciones que hacen la geografía del territorio peruano tan particular. Y la verdad es que, ya para comenzar con eso, es mucha información. Así que vamos a resumirlo en tres factores súper básicos. Primero, la cordillera de los Andes, como lo pueden ver por aquí. Segundo, la cercanía a la línea ecuatorial. Y por último, las corrientes marinas que tenemos en frente de la costa peruana, en el Océano Pacífico. Y ahora les voy a explicar cómo cada una de ellas influyen en el territorio. Muy bien. A ver, primero, como ustedes bien saben, el planeta es una esfera. Y debido a su movimiento rotacional, las aguas de los océanos giran en dirección antihoraria en el hemisferio sur y horaria en el hemisferio norte. Por lo tanto, a la costa peruana le va a llegar agua de la Antártida o del Ecuador. Nos va a llegar agua de la Antártida. Por lo tanto, va a ser agua muy fría. Y eso explica en buena parte por qué Lima es una ciudad mucho más fría que Salvador de Bahía, por ejemplo. Que esté en la misma latitud que Lima en Brasil, pero es una ciudad muchísimo más cálida. Sin embargo, como ustedes bien saben, más o menos cada 10 años, de una forma muy irregular, a veces se da el fenómeno del niño. Por una serie de factores, nos empieza a llegar agua caliente. Una corriente de agua marina que viene desde el Ecuador y, por lo tanto, calienta la temperatura del mar. Y con eso calienta toda la temperatura del país, causando no necesariamente estragos. Más adelante vamos a ver que el niño también causa impactos positivos, que son muy interesantes e incluso son necesarios. Pero lo importante es saber diferenciar que lo regular es que recibamos agua fría. Y a veces tenemos unas estaciones cada ciertos años en las que nos llega una corriente marina cálida. Después, como les había comentado, está la cordillera de los Andes. Yo vivo en Lima. Imagino que todos ustedes saben que Lima está al nivel del mar. Y, por lo tanto, las cosas que pasan en el Océano Pacífico influyen directamente en Lima. Pero también influyen en las cosas que pasan a 4.000 metros de altura, a 5.000 metros de altura. Y del otro lado de la cordillera de los Andes, tenemos un clima totalmente diferente. En la Amazonía, a pesar de que Iquitos está casi a la misma altitud que Lima, el clima de Iquitos y el de Lima son completamente diferentes. Pero, bueno, con relación a la altitud, se establecen una serie de regiones y condiciones climáticas que vamos a ir viendo más adelante en el curso. Y, por último, como les había dicho también, la condición tropical del Perú. Aunque no nos veamos como un país muy tropical, normalmente por tropical entendemos playas y palmeras y un clima muy cálido. Y el Perú realmente no es muy así, pero sí está entre el Ecuador y uno de los trópicos. Y eso nos coloca en una condición tropical. Muy bien, entonces, todas estas condiciones y muchas más, no nos llegan a explicar por qué el Perú es tan diverso, sino más bien nos explican por qué dentro del Perú encontramos tantas regiones, tantos tipos de clima, tantas zonas de vida. Entonces, una de las primeras clasificaciones que surgió para entender las ecoregiones del Perú fue la de Brac, quien clasificó 11 ecoregiones. Pero eso quisiera plantearlo como una introducción a las regiones naturales de Pulgar Vidal, quien en 1933 planteó ocho regiones, donde el factor más importante para distinguirlas es la altitud. Pero hay un factor muy importante aquí. Para él también era muy importante la forma en que los peruanos de la antigüedad y los peruanos modernos supimos adaptarnos a cada uno de esos pisos altitudinales. Entonces, acá pueden ver una imagen de la costa, que hoy en día sigue siendo la región más poblada del Perú. Y a pesar de lo que nosotros pensábamos, porque al momento en que llegaron los españoles, Cusco era la capital del imperio, entonces el centro del poder estaba en la sierra. Sin embargo, si revisamos la historia de las principales civilizaciones peruanas, la mayoría de ellas se adaptaron mejor a la costa, porque en la costa encontramos un gran recurso que es el mar, que es una fuente inagotable de alimentos, valles agrícolas con suelos muy fértiles, lomas de neblina que permiten que en el invierno se pueda extraer agua, se pueda cazar, se puedan extraer caracoles, que era un alimento muy importante para los costeños antiguos. Entonces, encontramos en la costa condiciones de relieve mucho más regulares que en la sierra, un suelo bastante fértil, no hay problema de inundaciones, hay ríos que riegan los valles, entonces eso explica que aún hasta ahora, no solo Lima, sino muchas otras ciudades, siguen creciendo en el Perú gracias a las condiciones amigables que brinda la costa. Después seguimos subiendo por encima de los 500 metros de altitud y llegamos a la Yunga, que es una región muy difícil. De hecho, hoy en día no encontramos ninguna ciudad importante del Perú que se haya establecido en la Yunga. Como lo pueden ver en esta imagen, hay unos vallecitos muy angostitos que permiten que ahí se desarrolle una actividad silviculturística importante, esto es básicamente frutas de los árboles. La mayoría de nuestras chirimoyas, lúcumas, plátanos, provienen de esta región, de la Yunga. Más arriba, por encima de los 2.800 metros, está la Quechua, donde también encontramos unos valles, pero en un suelo muy irregular, donde los peruanos, desde hace siglos, vienen convirtiéndolo en terrazas para poder adaptarla a la agricultura. Y eso explica regiones como la que están viendo en esta imagen de aquí, en la provincia de Huarochirí, en Lima, donde el suelo es bastante irregular, pero todo ese suelo ha sido adaptado para poder desarrollar la agricultura. Y alrededor hay varias poblaciones, cada una con bastante fuerza agrícola. Más arriba tenemos la Zuni, que es como un intermedio entre agricultura y ganadería. Más arriba todavía tenemos la Puna, donde ya casi no crece nada, pero hay muchas lagunas y hay mucho pasto. De hecho, esto lo hace una zona ideal, sobre todo para la ganadería. Y la región más alta de todas, que es la Janca, donde casi nunca se ha sabido adaptar el hombre, porque las condiciones son dificilísimas y el clima es bastante extremo, bastante frío. Y ya del otro lado de la cordillera, está la Selva Alta, en la que también encontramos ciudades exitosas, como Moyo Bamba, Tarapoto, Chanchamayo. Cada vez se están haciendo más exitosas, con la exportación de café y otros productos. Y más abajo todavía, ya la Selva Baja, con Iquitos, Puerto Maldonado. En fin, ese ha sido un súper resumen de las ocho regiones. Y más adelante vamos a ver de qué se trata la teoría de John Murrah, que plantea que el éxito del hombre andino se basa en haber sabido articular las ventajas de cada una de esas ocho regiones. Pero ese es un tema muy complejo, que espero lo puedan profundizar en los artículos y los videos que vamos a ver en clase más adelante. Ahora les estoy planteando esta imagen en el Valle de Santa Eulalia, para que una vez que ustedes hayan leído de qué se trata la teoría del control vertical de pisos ecológicos de John Murrah, puedan articular cómo es que funcionan la puna, la quechua y la yunga en el Valle de Santa Eulalia, cerca de Lima. Muy bien, alumnos, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.